Habíamos visto entonces que en una de las imágenes que les coloqué en un grupo de Facebook para una de las imágenes anteriores, vamos a ver series, secuencias, no, series... ¿Cuál es la secuencia? Si me puede hablar, yo quiero ver. Las secuencias que son las series y las cosas de las otras. Las islas que les suman. Las filas de números. Les puse un caracol. En el video de Donald Trump, en las matemáticas, presenta la proporción dorada que de hecho es un número, googleenla, googleen proporción dorada, proporción dorada. Si es una proporción y nos permite obtener una fila de números, una proporción dorada, o la proporción dorada, correspondería a una serie genética de proporción, el número, el coeficiente 1 es 1, es 2, es 4, es 8, es 1, ¿qué? 1, 2, 6, 1, 8, 0, 3, 3, 9, 0, 3, 3, 9, ¿ya ahí se acabó? Todo lo que encontré. Ah. O sea, es un número, o sea, es un número, un número irracional, no puede ser expresado de una, este número, es decir, no puede ser expresado de una razón en proporción, pero ese número puede ser el coeficiente por medio del cual se obtienen números sucesivos. Y en el, en ese corto, animado, educativo, perdón, al país de las matemáticas, menciona que algunas espirales, es una espiral, es una forma azul, ¿no? Tienen esa proporción, en la amplitud de los periodos, empieza aquí, y esta cosa ya está desarmando, este, empieza aquí, una vuelta completa sería acá, otra vuelta completa sería acá, etcétera. La distancia en una espiral dorada tendría esta proporción, la, cómo se va estandiendo. Como podemos apreciar en la imagen del caracol, cuya fotografía tomé y la puse en esa clase, en el grupo de Facebook, no corresponde a esta, no corresponde a esa. Algunas espirales sí, que uno puede encontrar en la actualeza, otras no. En el video muestra incluso no solamente espirales, muestra, por ejemplo, estructuras de coníferas. Muestra estructuras no espirales, sino, de hecho, pentagonales. Como la flor de la petunia, por ejemplo. Quizá ustedes han estudiado en otros cursos de biología, han considerado el concepto de simetría común en los seres vivos. Pero hay diferentes tipos de simetrías. En el caso de los humanos, ¿cuál es la más común? La simetría bilateral. Tenemos lo que hay de un lado, hay del otro. Muy simplificado. Una flor como la petunia, ¿qué simetría tiene? ¿Cómo se le llama? Pues, si bien esta es bilateral, esta es pentamérica. Porque corresponde a un pentágono, ¿no? Regular. Bien. ¿Esta qué tipo de simetría sería? Sería simetría espiral. Hay otra que es simetría radial, etcétera, etcétera, etcétera. Y ellas suelen corresponder a proporciones. Y, por lo tanto, a series numéricas proporcionales, que por lo tanto serán como aritméticas o geométricas. Si son proporcionales, deberían ser geométricas, porque están relacionadas por un coeficiente proporcional. O sea, es decir, el número sucesivo se obtiene a partir de multiplicar el antecedente por un número constante, y no solamente adicionar un número constante. O sea, no puede ser unas disenciones aritméticas, sino también necesitas ser simétricas. Otra conclusión es que podríamos sugerir que podríamos distinguir entre especies de moluscos, estudiando sus exoesqueletos, sus caracoles, a identificarnos por las proporciones que describen la forma del exoesqueleto, del caracol. Dos especies diferentes tendrán entonces proporciones diferentes en la expansión del espiral, o en la tasa de crecimiento del exoesqueleto, del caracol. Entonces, puede ser útil empezar a comparar series geométricas correspondientes, tal vez, a descripciones de algunos órganos. Entonces, lo que vamos a ver hoy es cómo comparar, precisamente, series geométricas para obtener patrones que nos permitan ahorrar un poco de tiempo en qué esperar respecto a algún fenómeno de la naturaleza, descrito por medio, o que se puede escribir por medio de series geométricas y o aritmétricas. Vamos a comenzar, entonces, por ver cuáles serían las propiedades que encontraríamos cuando comparamos series, por ejemplo, series geométricas. Para eso vamos a comenzar por recordar cuál es la definición de una serie geométrica. Una serie geométrica se caracteriza o se define por la proporción entre sus términos. El primer término sería el término A. El segundo término en una serie geométrica, ¿cuál es? A por R, por el coeficiente. El coeficiente racional o proporcional. Entonces, también en la proporción dorada también se le puede llamar, no, wow, no, razón dorada, o proporción dorada. ¿Bien? Entonces, podemos representarlo con la R. R. Más, ¿cuál sería el siguiente término? De hecho, ¿a quién le puede decir que también hay una R? Ah, R al cuadrado. No, aquí sería R a la cero, o sea, R a la uno sería entonces A por R cuadrada, pero precisamente, como estos están implícitos, pues nos ahorramos eso y se simplifica la expresión. ¿Cuál sería la que sigue? A, R cúbica, hasta, en particular, como si es el número infinito. Entonces, esto nos permite, lo que vamos a revisar es la comparación entre series geométricas infinitas. Series geométricas infinitas que, por lo tanto, en este caso, si fuera genita, sería, vamos a comenzar con el ejemplo de una serie infinita, sería A, R a la N, la cuya suma es A, A, pero de los N términos, si esta es N, ¿cuántos términos hay? Más uno. A R más uno. Bien. Ahora, sabemos que A, N, más uno, es igual a, en primer término, multiplicado por uno menos R a la N, más uno, entre uno, entre, menos R, perdón. Ok. Comencemos por un ejemplo de una serie infinita, geométrica finita. Uno, más dos, más cuatro, más ocho, más dieciséis, más, este, hicieron el ejercicio del ajedrez, del tablero del ajedrez. Bueno, este se parece, ¿no? Primer cuadro, una semilla, segundo cuadro, dos semillas, tercer cuadro, tres semillas, cuarto cuadro, quinto cuadro. No vamos a hacer los 64 cuadros, probablemente, porque voy a terminar esta serie en 1024. Para poder sustituirlo aquí, ¿a quién es el primer término? ¿Cuánto vale el primer término? Uno. Lo ponemos así para no confundir. ¿Qué necesitamos? R. ¿Cuál es la razón o proporción? ¿Por cuánto multiplico pongamos el segundo término para obtener el cero? ¿Cuánto por dos? Dos por dos, cuatro. Dos por cuatro, ocho. Ocho por dos, dieciséis. Sí funciona. R es dos. ¿Cuánto vale M? ¿Cuántos términos son? No, no son 64. Eso les puedo asegurar que no son 64. A por R a la N, entonces, ¿cuánto vale R? ¿Cuánto vale M? Sería la potencia por medio de la cual, el producto de, la potencia a la cual debo elevar el producto del primer término por el coeficiente en esta posición, en la posición genica. 2 a la cuánto me da 1024. 2 a la 10. Ya lo habíamos hecho, ¿no? Entonces, N es igual a 10. Ya podemos sustituir. A sería, entonces, A sub 11, porque es N más 1, es igual a 1 por 1 menos R es 2, a la N más 1 es 11, entre 1 menos 2. ¿Y esto cuánto es? No, no es 1, tampoco. No, no es 1, tampoco. 2,047. Podemos probar sumando todos los demás términos hasta llegar al 1024. ¿Vale? Es más fácil, mejor usar la definición de una, de la suma de una serie geométrica finita. Y es finita porque sabemos que tiene una arquitecta suma. Serie geométrica finita, en este caso. Bien. ¿Qué sucede? Voy a cambiar el color para que no nos confundamos. Y vamos a hablar de, vamos a hablar de otra pregunta. Para esta serie, para esta serie, para la serie, A sub N más 1, igual a 11, o sea, la A sub 11, con R igual a 2 y A igual a 1, ¿qué sucede? Si N tiende a infinito. ¿Cuánto vale A? Cuando N tiende a infinito. Infinito. Un número muy, muy grande. Si para A sub 11, si para N igual a 10, la suma es 2,047, ¿cuánto sería para N igual a 64? ¿Cuánto? A ver, probemos. ¿Cuántas semillas necesitarían para llenar el cabelo al ajedrez? Ah, ya lo busqué, y si son... Sería el primer término es 1, una semilla en el primer cuadro, la proporción es 2, es el doble en el segundo, el doble del segundo en el tercero, el doble del tercero en el cuarto, hasta N igual a 64. ¿Cómo queda la ecuación para el tablero de ajedrez? Entre paréntesis, N es igual a 64. Tendríamos que A sub 65, porque es N más 1, N es igual a 64, más 1 es 65. O sea, este de aquí, sería igual a 1 por 1 menos 2 a la 65 entre 1 menos 2. ¿Y esto cuánto es? ¿Cuántos dígitos son después del primero? Dame el primer dígito. Uno. Uno. ¿El segundo? Ocho. Punto. Dame tres. Dame cinco. A ver, cuatro, cuatro, y mi pie. Ocho, cuatro, cuatro, seis, siete. Ocho, cuatro, cuatro, seis, siete. Cuatro. Cuatro. Si son, a ver, no. Ocho, cuatro, cuatro, seis, siete. Dije, dame cinco. Dime. Dame para. Por diez, ¿cuántos dígitos son en total después del primero? Seis, siete. ¿Cuántos? Diecinueve. Por diez, a la diecinueve. No, no, no. no. No sé, cuenten bien. Después de ese. Cuenten bien. Después del siete, según yo son. No sé, en total, después del uno, ¿cuántos dígitos son? Ah, diecinueve. Son diecinueve. Correcto, muy bien. entonces, entonces, ese sería el número de granos, granos de, de trigo, que el, ya, tendría que dar, haberle dado al visil. ¿cuánto pesa un grano de trigo? ¿Cuánto pesa una semilla de trigo? Pregunta. No la contesté. No, ¿cuál es la producción actual mundial de trigo? Aquí sí lo dice. ¿Cuánto pesa una semilla de trigo? Dice que, en un kilo de trigo, hay veinticinco mil granos. A ver, en un kilogramo, un kilogramo, en un kilogramo de trigo, porque en un kilo de trigo, hay mil granos. Eso. Kilo es mil. Mejor, en mil granos del trigo, hay cuatrocientos granos. Dice aquí. Ah, en mil granos, cuatrocientos granos. Mil granos, mil granos, mil granos, cuatrocientos granos. Son, cuatrocientos granos. G, G es el símbolo de granos. En este número de granos, ¿cuántos granos hay? Habría que multiplicarlo por cuatrocientos. O sea, sumarle dos ceros más. Sería el tonaje por cuatro. Redondeando, serían aproximadamente, digamos, dieciocho, dieciocho por cuatro, ¿cuánto es? Rápidamente, dieciocho por cuatro. La tabla de dieciocho. ¿Sententa y qué? Dos. Serían siete punto dos, por diez, a la dos dígitos más, a la veintiuno, gramos. O sea, serían, ¿cuánto? Siete punto dos, por diez, a la de quinto tres ceros, para saber cuántos son en kilogramos. El equipo tres ceros sería, entonces, veintiuno menos tres, ¿me da dieciocho? Dieciocho. Dieciocho. Serían siete punto dos, por diez, a la de dieciocho kilogramos. Y, 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 la producción agrícola se mide en toneladas. Sí. O sea, en miles de kilogramos. La mundial son sietecientos, ocho, mil, ochocientos, mil toneladas. Déjame recordar, ¿esto es cuánto es en toneladas? En toneladas sería, entonces, siete punto dos, por diez, a la de, tengo que quitar otros tres ceros, a la quince, toneladas. Bien. ¿Cuál es la producción mundial? Setecientos ocho millones, ochocientos noventa y mil toneladas. Setecientos, ocho. ¿Ocho? Ajá. Es siete cero, ocho, por diez a la cuándo? A la ocho. ¿Diez a la ocho? Veo. Esa es la producción, la producción anual. Invierta. Producción, anual, mundial, de trigo. Y esto es la, lo que tendría que haberle dado el chat al vizir. O sea, el, no alcanzaríamos ahorita a pagarle al vizir lo que él pedía. O sea, creo que era un tanto ambicioso. Y sabía de matemáticas. como el pato donado. ¿Bien? Bueno. Ok. Bien. Veamos ahora, entonces, otra suma geométrica. Otra suma, otra serie geométrica. Vamos para abrir. Otro ejemplo. Ahora vamos a poner uno más un medio más un cuarto más un octavo. Ya lo vimos antes, ¿no? Sí. Más pum, pum, pum más uno entre mil veinticuatro. A ver, ¿estás tomando suma? Uno punto nueve, 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 nueve. Uno punto nueve, nueve, nueve. ¿Se acuerdan? Uno punto nueve, nueve, nueve. Al infinito le decimos en latín. ¿Qué sucede para esta serie para esta nueva vamos a ponerle B serie B para distinguirla de la serie anterior que es A? Bueno, esta de la que la que debes cambiar el nombre para no confundirla con la otra. ¿Cuál es la que estamos poniendo? Si A entonces no sería A sub once B sea A sub infinito vamos a ponerle lugar de A sub infinito vamos a ponerle B para no confundirla para no confundirla esta es otra esta es la de la GD ¿correcto? esta sería la serie vamos a llamar la serie C y entonces renombramos a esta como la serie D para no confundirla son series diferentes la serie A es la serie cuyo término inicial es uno su coeficiente razón o proporción es dos y está formada por diez términos fue el primer ejemplo la serie B es aquella que sería una serie infinita si la serie infinita es una serie de términos infinitos de proporción digamos así este otro va a poner azul proporción dos creamos que A es igual a uno R es igual a dos pero N es igual a infinito la suma entonces sería infinita y para el caso de la GD son sesenta y cuatro términos por lo tanto las C sub sesenta y cinco la suma ¿cuánto vale? C ahora esto es en la masa C sub sesenta y cinco sería igual a este A es C sub sesenta y cinco es este 1.84467 por esta radicina ¿bien? 1.84467 y otros dígitos hasta el decimonoveno dígito los cuales si conocemos no es como la proporción dorada que es un número irracional ¿bien? ahora tenemos a la serie D finalmente la serie la serie es una serie ¿de qué tipo? de finita no es una serie geométrica sí la serie D la serie D es una serie geométrica finita pero suma ¿de cuántos términos son? ¿cuántos términos son? a ver A ¿cuánto vale? 1 R ¿cuánto? no, no R la proporción ya decimos antes y si no hay un medio o 0.5 hay dos formas de expresar ¿bien? y N ¿cuánto vale? N es 10 por lo tanto es la D sub 11 porque es N más 1 ¿sí? esto es este es igual a N más 1 N es 10 más 11 y esto suma 1.999 que tiende a 2 lo que obtenemos es como suma de esa serie geométrica finita obtenemos un número irracional pero que se parece a 2 lo que nos da un número definido en cambio la serie B de infinito número de términos ¿sí? nos da ¿qué tipo de número? un número no definido infinito es no definido no sabemos cuál es y además no podemos saber cuál es porque si infinito fuera igual a a este número le podemos sumar un grano de trigo si es que lo encontramos igual a este número este sí en la cosecha del siguiente año encontramos al menos un grano de trigo más pero este no es un número infinito es un número muy grande este es un número todavía más grande pero no es infinito aún este número 7.2 por 10 a la 21 es muy 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 grande pero no es infinito estos son números definidos igual que es número definido entonces tenemos aquí tres ejemplos una dos tres cuatro cuatro ejemplos de series de las cuales en las cuales en tres de ellas la suma es un número definido mientras que en la otra el número es no definido ya podemos empezar a comparar series hay algunas cuya suma es un número definido y hay otras cuya suma es un número no definido el número definido lo podemos conocer cuando las series cuando las series si una serie si la suma es una serie si la sumatoria recuerden que sigma significa sumatoria una vamos a ponerlo ¿cómo representamos una serie geométrica? para ahorrar lenguaje y escritura en español esta es la representación de una suma geométrica ¿no? de una serie geométrica de la suma de una serie geométrica si la sumatoria y se define con esta fórmula si y va a ser una conclusión cuando va a ser la conclusión vamos a poner el 2 en otro color si a 1 menos r a la n más 1 entre 1 menos r es igual a un número definido entonces la serie se dice que es convergente la serie correspondiente es hay un tipo de series las divergentes ¿cuál sería la definición de una serie divergente? si una serie si en una serie convergente su sumatoria tiende a un número definido ¿cómo podemos definir o describir a una serie no convergente o divergente? así es si a 1 menos r a la n más 1 entre 1 menos r es igual a un número no definido un número no definido y no pongo infinito pongo un número no definido entonces la serie es es divergente es divergente ¿y por qué pongo no definido y no pongo acá? tenemos que hay dos tipos de serie las que llegan a un número conocido o conocible y las que llegan a un número que no puedo definir que no puedo conocer con infinito porque les voy a poner acá otro ejemplo de otra serie pongamos la serie la serie de la serie e e sub n es igual a menos 1 a la i ¿cuál es el primer término? ¿cuál es e sub 1? ¿cuál es e sub 2? ¿cuál es e sub 3? ¿cuál es e sub 4? para este seguido ¿cuánto valdría e sub 1 si e sub 1 sería la primera t 1 1 menos 1 a la 1 es el mismo número cualquier número elevado a la 1 es el mismo número ¿cuánto vale e sub 1? menos 1 menos 1 ¿cuánto vale e sub 2? si n es igual a 2 menos 1 al cuadrado menos 1 por menos 1 da más 1 más más 1 le sumo el siguiente menos 1 al cubo dentro del que tengo que sumar menos 1 menos 1 a la cuarta más 1 salud menos 1 a la quinta menos 1 pongamos hasta aquí la serie es en este caso una serie infinita puntos suspensivos ¿cuánto sería el resultado de una serie infinita a diferencia de esta serie infinita perdón a diferencia de esta esta serie infinita esta serie infinita suma infinito un número no definido esta es otra serie infinita ¿cuánto suma? 0 ¿cuánto? a ver el primero más el segundo me da 0 el primero más el segundo más el tercero menos 1 el primero más el segundo más el tercero más el cuarto el primero el segundo más el tercero más el cuarto más el quinto menos 1 0 0 el hecho este activa si ponemos si hacemos la gráfica aquí ponemos el número de términos n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 etc y acá ponemos los valores de la suma 1 2 0 menos 1 menos 2 ¿cuánto vale con el primer término? menos 1 ¿con el segundo término? 0 ¿el tercer término? menos 1 ¿el cuarto? 0 el quinto menos 1 el sexto 0 el séptimo menos 1 ¿cuánto suma? ¿la suma es un número definido? no está oscilando entre dos números esta serie la serie es un n igual a menos 1 a la n es ¿cómo? ¿cómo es? ¿de qué tipo es? divergente porque su suma no nos da un número definido le da dos distintos y además está entre esos dos no se decide como mucha gente que yo conozco son divergentes pasemos a otro a otra cosa a otro punto entonces hay dos tipos de series dependiendo del resultado de la suma de esas series series convergentes y diferentes y esas son las características vamos a centrarnos en las series geométricas infinitas series geométricas infinitas es un necesito más quizá de las El rojo también. La tinta no es infinita. El plumón. Ok. Bien. Series geométricas infinitas. Bien. Comencemos por recordar la definición de una serie geométrica. Y para no confundirlos, quitemos la razón dorada. Series geométricas. Series geométricas finitas. Comencemos por la definición de una serie geométrica finita. Una serie geométrica finita. Se define como a más ar más ar cuadrada más ar cúbica más, más ar. ¿Qué más? En este caso, n menos 1. Es igual a a sub n, no sub n más 1. Esta sería la suma parcial de una serie geométrica finita. La suma parcial de una serie geométrica finita es también igual a a sub n, que es a 1 menos r, a la n, porque es la suma parcial, entre 1 menos r. La otra vez, la suma parcial de una serie geométrica finita. La suma parcial de una serie geométrica finita es igual a la suma parcial de una serie geométrica finita. Sería esta, pero cuando el límite de la suma parcial de una serie geométrica finita es igual a la suma parcial de una serie geométrica finita. Ya definí n, no es una serie de 12 términos, o de 10 términos, o de 64 términos, sino que es una serie infinita. Aquí sí estoy definiendo qué tipo de serie es la que estoy viendo. Así de fácil la defino, punto. Es arbitraria entonces. A menos que el fenómeno que yo estoy estudiando me muestra o sugiere que es o puede ser infinito, infinita su representación. La pregunta que debemos hacer ahora es, ¿cuándo una serie geométrica? ¿Puede converger una serie geométrica infinita? ¿Puede llegar a un número definido? Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ponerlo a prueba. Aquí no es por dogma de fe. Ah, y voy a decir. Sucede. La respuesta es. Sí. R, el valor absoluto de R, es menor que 1. Tendríamos que probar con alguna serie cuyo coeficiente sea menor que 1. Vamos a ver, ya vimos ahora, ya vimos la serie, hace rato, ¿cuál? Probemos, dale, punto 5. ¿Cuánto era? Era 1 más 1 medio más 1 cuarto más 1 octavo más infinito. Una forma de averiguarlo es, si esta definición es el límite de la suma, hace rato teníamos una suma geométrica finita, n era igual a un número, ¿cuál era el último término? ¿Cuántos términos tendríamos el ejemplo que pusimos hace rato de esta serie? ¿Dónde terminaba? El número entre 24. El número entre 24. ¿Qué número de término era? ¿Qué posición de término era? 10. Eran 10 términos. Era una serie finita con 10 términos. Si continuamos hasta el infinito, esa serie, ¿cuánto dará? ¿Dará un número indefinido o dará un número definido? Probemos con un número muy grande, mayor que 64, que verá el caso del tablero de décima. Imaginemos que vamos a poner no una semilla, sino media semilla, un cuarto de semilla, un octavo de semilla, eso no le combina al visil. Sería fácil pagarlo. Hagamos el ejercicio otra vez. Tiene infinito y a infinito se acerca a 64. ¿Cuánto vale? ¿Cuántas semillas hay que dar al visil si el infinito fuera igual a 64? Recordemos la definición de una serie convergente. Debe llegar a un número definido. ¿Bien? Y luego probamos con otro momento. Sustituyamos en esta ecuación entonces a sub 64. ¿A cuánto es? A es igual a 1, para el caso del ajedrez. 1 menos r a la n, donde r es igual a cuánto? A punto 5. O un medio. 0.5, un medio, elevado a la 64. No, 64. ¿Por qué es igual a n? A entre 1 menos 0.5. ¿Cuántas semillas habría que darle al visil? ¿Cuánto? Esto es igual a 2. Hagamos ahora el cálculo con A sub 100. ¿Se acuerdan que sería la serie de A2? ¿Se acuerdan que el profesor le dijo que es más 1, más 2, más 3, hasta el centésimo término? En este caso, que sean 100 términos. O sea, que infinito se acerca a 100. Pero es más grande que 64. Eso es seguro. Está más cerca el infinito, el 100, que el 64. ¿Cuánto vale para A sub 100, 1 por 1 menos 0.5 a la 100, es de 1 menos 0.5? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto? ¿Cuánto vale para A sub 100? ¿Cuánto vale para A sub 100? Prueben con mil. A sub 1000 que está más cerca a mil de infinito que 100. ¿Puede si le da 2? Si le da 2. Entonces, esa serie geométrica infinita, ¿cómo es? Convergente. Esta es una, es un ejemplo, de una serie geométrica infinita convergente. Entonces, la definición no depende entonces del número de términos. Depende finalmente del resultado final de la sumatoria. Bien. Bien. Déjenme ver. Hagamos un último ejemplo. ¿Qué les parece ahora para estar seguros de que? No importa cuál sea el primer término, pongamos esta. 3 más 3 quintos, más 3 y décimo quintos, más 3 entre 125, más... Calculemos hasta el cuarto término. ¿Cuánto es A sub 4 para esta serie? ¿Cuánto da? Calculemos. ¿Cuánto es el primer término? Es 3. ¿La proporción? ¿Cómo obtengo el segundo? Es más, ¿cómo obtengo el segundo término a partir de primero? Ah, ¿cuánto es el tercero? ¿Por un quinto? ¿Por un quinto? ¿Sí? El tercero lo tengo multiplicando 3 quintos por un quinto. Sí. ¿Sí? Entonces, ya sé cuánto vale R, un quinto. Y son 4 términos. ¿Cuánto son? Esta serie geométrica, entonces, debe sumar finalmente, ¿cuánto? Podríamos hacerlo para A sub 4 o A sub N. Muy grande y cercano a A. ¿Cuánto da? Recuerden que pueden hacer esto pasando todo a un denominador común. O pueden calcular los cocientes y sumarlos. O pueden simplemente sustituir aquí. Sería este. Sustituir acá, perdón. Sería 3 por 1 menos un quinto a la cuarta, entre 1 menos un quinto. ¿Y cuánto da? Da un número específico. ¿Cuánto vale ese número? ¿Me llegaron? ¿Cuánto? 1.2. Es un número definido. Por lo tanto, esta es una serie. Es convergente. Por lo tanto, con B. Es una serie geométrica, donde R es menor que 1. Es una serie geométrica infinita. El coeficiente es menor que 1. Por lo tanto, es una serie convergente. ¿Sí ves? Ahí podríamos deducir que una regla sería que si nos topamos con una serie geométrica infinita, pero la razón o proporción es un número menor que 1 o fraccionario, es entonces, sería una serie convergente. Vamos a ver, ¿sabes? Vamos a ver ahora este ejemplo. Y con esto vamos a terminar ya de hoy. La serie geométrica. La serie geométrica. Veamos. Eso. 1. Más. Voy a hacer un poco de trampa. 2 medios. más tres cuartos más cinco octavos más seis dieciséisavos más ¿Cuál sería el siguiente término? ¿El séptimo? Tengo una serie de cinco términos pero es infinita no puse cuál es la segunda por lo tanto es infinita ¿Cuál sería el séptimo término? ¿El sexto término? ¿Cuánto? ¿Y cómo lo supiste? ¿Por la inspiración divina? ¿Fue Zeus? No lo puse aquí no hice la trampa completa la voy a completar ahorita la trampa trick or treat no es mañana y pasado mañana es ¿me dan para mi calaverita? es que me golpearon el carro y me rompieron atrás del lado derecho en mi calaverita ¿Ustedes saben que esto hay dinero para mi calaverita? no para los fanales afortunadamente necesitaba la calaverita ahí está trick or treat ¿eh? ¿qué es lo que ven ahí? Ah, sí, me equivoqué para todo Ah, bueno, pero no es cierto una linda disculpa este fue otro truco another trick cuatro, sí, cierto cuatro octavos cinco y seisavos sería seis treinta y dosavos el sexto el quinto el sexto término sí, perdón habías deducido bien el resultado incorrecto está bien, está bien está bien efectivamente es como la inspiración divina entonces aquí que es lo que vemos tenemos una serie una serie en los denominadores una serie en los numeradores ¿cuál es la serie en los numeradores? unos más dos más tres más cuatro más cinco numerador denominador tenemos números racionales esto es una suma de números racionales un unavo es un número racional dos medios es un número racional tres cuartos es un número racional cuatro octavos es un número racional es una sumatoria de números racionales en un número racional tengo un numerador y tengo un denominador en cada uno de ellos tengo un numerador y un denominador en el primer término el numerador es uno el denominador es uno en el segundo numerador dos denominador dos en el tercero numerador tres denominador cuatro en el cuarto numerador cuatro denominador ocho lo debo dejar así y no y pues lo voy a poner con el naranjado para que casi no se vea esto no es igual a poner uno más uno más tres cuartos más un medio más cinco decisizados no es idéntico aunque sí es igual y la suma sería igual ¿no? la suma de la serie violeta sería igual a la suma de la serie naranjada ¿bien? porque finalmente uno entre uno me da uno o dos medios es igual a uno cuatro octavos es un medio ¿bien? pero lo expreso de esta manera ¿por qué? porque así veo que en los numeradores tengo una serie ¿de qué tipo? ¿cómo es la serie de los numeradores? es alimética y la serie en los denominadores es geométrica ¿cómo la llamamos a esta serie? Juanita Bananá no por lo tanto es una serie aritmético geométrica lo que no se hace evidente aquí aquí no es evidente sin embargo esa serie la serie parecería esta una serie de números aleatorios ¿no? uno más uno más tres cuartos más un medio más cinco y seis ¿sabes? ¿es una serie o es una suma de números aleatorios? cuando veo que se puede representar como esta serie aritmético geométrica veo que sí es una serie de números ordenados y esa serie de números ordenados es interesante ¿cuánto suma? ¿es convergente o divergente? pongámosla hasta el quinto término la la a sub cinco ¿sería convertible en ¿es un número determinante resultado? ¿a tantas? sí, sí no así te légueme como un plato aquí no es por dos más de fe no te podemos creer y tampoco me crean a mí verifíquenlo estamos en ciencia no en magia ni religión ¿y cómo se da la forma? igual súmenlo háganlo 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 a manita a manita a buscarla o sea intoxíquense es háganlo lo simple cinco diezizados más cuatro ¿cuántos diezizados hay aquí en cuatro octavos? veamos esto es igual a dieciséis dieciséis avos más dieciséis dieciséis avos son dos enteros un entero otro entero tres cuartos son doce dieciséis avos más aquí tengo mi acorde yo este ocho dieciséis avos más cinco dieciséis avos ¿cuántos dieciséis avos son? dieciséis más dieciséis más doce más ocho más cinco dieciséis más dieciséis son treinta y dos más doce son cuarenta y ocho cuarenta y cuatro cuarenta y cuatro perdón más ocho son cincuenta y dos más cinco son cincuenta y siete ahí está cincuenta y siete dieciséis avos ¿cuántos serían en números no racionales? cincuenta y siete te dieciséis rápidamente tres tres a sub cinco es igual a tres tres cinco cinco seis cinco ¿no hay más dígitos? no ¿no? solo cuatro ok entonces ¿cómo es? compra gente llega a un número definido ¿convenido? ok hagamos ahora la suma la a pero desde segundo hasta el quinto término ¿cuánto da? menos o sea es la suma parcial ¿cómo lo voy a hacer? el resto primero quedémonos con fíjense sería esto sería igual a la primera suma voy a hacer otra cosa otra forma de sumarlos es que sea el verde un medio más un medio más un cuarto más un octavo más un 16 más más ¿qué me falta? o sea aquí me falta un medio un medio más un medio me da dos medios ¿no? aquí tendría yo que sumarle un cuarto más un octavo más un 16 más o sea esto más esto me da esto ¿aquí qué me falta? un cuarto entonces tengo que sumarle a estos dos cuartos tengo que sumarles una habitación más un cuarto una recámara un penthouse sería sería como por acá muchas habitaciones el palacio de Sha más un octavo más un 16 más ok cuando tengo series aritméticas y tométricas se dicen otras cosas interesantes para que esta esté completo tengo que sumarle otro octavo y a este un 16 y a este tendría que sumarle yo otro 16 es algo para poder tener esta fracción completa y así sucesivamente ¿cuánto suma esto? vamos a ver la suma de estos números racionales ¿cuánto nos daba? ¿a qué cuánto daba? 3 pero es infinita ahora sí ¿a cuánto tendrá? ¿a cuánto tenderá? ¿no tendrá? ¿cuánto tenderá? a 4 ¿esta suma parcial ¿a cuánto tiende? ¿a cuánto tiende? si aplicamos la fórmula esta finalmente es una serie geométrica por los denominadores esto tiende a 2 ¿y esto? tiende a 1 ¿y esto? a un medio a un cuarto ¿y esto? a un cuarto a un cuarto ¿y esto? a un octavo y así sucesivamente lo que tengo de aquí es otra serie ¿de qué tipo? ¿cómo está serie? ¿cómo es? me da otra serie geométrica ¿es geométrica? ¿o es alemétrica? ¿cómo? geométrica no es alemétrica porque no es un número constante que tengo que sumarle al primer tiempo para obtener el segundo y al segundo para obtener el tercero sino es un coeficiente ¿cuánto vale el coeficiente? ¿cuánto vale? punto 5 es el único motivo que tengo yo en el lugar de lo que ya borré ¿sí? entonces aquí r es menor que 1 por lo tanto ¿esta serie geométrica cómo es? es con de que es el resultado de el análisis de la serie aritmética geométrica por lo tanto vemos que las series de las métricas geométricas aunque bien componentes aritmétricos se comportan como series geométricas y por lo tanto al tener su coeficiente menor que 1 serán series convergentes y con eso sin embargo están caracterizadas se diferencian de las anteriores que vimos en el sentido de que se trata de series cuyo numerador es una serie aritmética y el denominador es una serie geométrica podríamos tal vez suponer que aquí sucedió lo mismo pero ¿cuál sería el la constante que deberíamos adicionar a los numeradores en esta serie geométrica? ¿cuánto vale? ¿cuánto le sumamos al primero para obtener el segundo y cuánto le sumamos al segundo para obtener el tercero? en los numeradores ¿cuánto le suma a tres para obtener tres? ¿cuánto le suma a tres para obtener tres? no, sí cero cero no es nada es cero es nada un cuchillo sin mango que no tiene hoja se dice gracias por nada nos vemos el próximo viernes por nada